Falta nominar aún a Mauro, a Federico, a Nicolás también y Bautista por último. Antes de eso, la limpieza en la casa es todo un tema y el tema continúa, mirá. ¿Qué es lo cuando queda todo? Sí, pero qué rápido se va, boludo. Qué rápido se va. Amigo, igual te digo. Qué poco dura. Dura una hora esto. Dura una hora. Esto así, digo, dura una hora. Hay una falla en el sistema, boludo. En usar y no grabar en el acto. Para mí es cuando cocinamos, boludo. Amigo, te juro que por ahí... ¿Hay algo que es que también...? Por ahí desayunamos y ahora desayuno y lo lavo. Desayuno, merienda. Amigo, te juro que queda por eso. Bueno, hagámoslo ahora. Ahora veamos qué pasa en un ratito. Nos sentamos ahí, hacemos... Estamos atentos mirando a ver qué ocurre, pero para entender el problema. De dónde todo surge y poder frenarlo y que no vuelva a pasar. El tema que para solucionar, creo que tenés que ser gorra, nada más. Bueno, me voy a dormir. Cuando quise enseñarles a limpiarse el a**, no me dieron bola. A ver si me dan bola con esto. Cuando se termina de lavar la cocina, la esponjita se enjuaga y se deja ajustado. Se deja ahí toda roñosa, llena de miel. Y lo mismo los trapitos, ¿viste? Que los dejan todos roñosos, tirados ahí, que encima se siguen llenando de aceite. Yo hay uno que no lo veo mucho lavar los platos. ¿Nicolás? No, a Nico lo veo yo. Bueno, Nico es uno. ¿Cuál es el otro? Sí. ¿Bauti? Sí, lo vi. Ay, ellos se quejan de mí y se viven riendo. ¿Bauti lo vi? ¿Los platos postas? Sí. ¿Vos te lo vi, eh? Yo sí. ¿Pero con qué frecuencia eso me refiero? Porque nosotras la vamos seguido, digamos. Yo hace un montón que no la hago. No, pero vos cocinás, boludo. Pero vos cocinás un montón. Darío lo mismo. No me falta que lave los platos, chicas. No, obvio. A la noche, cuando todos se apuestan tarde y el temprano, le dejan todo acá. Hay 900 millones de cafecito, tecito. Esta mañana... Yo a la noche cociné y quedaron todas las fuentes. Y él se levanta y lavan todo. Y esta mañana levantaban todas las fuentes igual a la p***. ¿Qué estamos diciendo? Flor era de una de las que no lavaba mucho, ahora últimamente está lavando un montón. Yo estoy haciendo... Flor no hacía una p*** nunca. Ah, vos eras una de las que al principio... Bueno, yo al principio no hice una p***, ¿eh? Yo no hice un choto y nunca hice un choto en mi vida. Bueno, por eso. Vos tampoco te hacés la p*** hoy y tampoco hacés una de b***. Y después el que hace, se rompe la p*** porque dice... Se termina resignando porque dice... Termina de limpiar. Vienen los que no limpian. Y hacen... Dejan y se van. A ver, pará. Dami, que vos estuviste ahí hace poco. Yo acá afuera, al único que veo limpiar posta... Ahí está Rosy también. ¿Cómo andas, Ro? Es a... ¿A quién? ¿A Darío? A Darío, sí. No, Darío le metió bastante a limpieza. ¿Y quién más? Y... No, en realidad sí. Yo también lavaba, ¿sabes, Santi? Lavaba los platos, comaba un poco, pero... No sé, chicos. A mí me impresiona que siguen pasando la semana y nadie toma la posta de la cocina, nadie ordena absolutamente nada. ¿Por qué pasa eso, chula? Porque son... No les gusta hacer. O sea, son vagos. Quieren estar tirados todo el día sin hacer nada. ¡Son caracoles! No, igual antes teníamos los sábados que era limpieza general, pero ahora se ve que no se está... Eso no impuso Romina, duró dos semanas. No, 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 nada. No, pero lo hacíamos, lo hacíamos. Bueno, nadie toma la posta de la cocina. De hecho, cuando entró la mamá de Mauro ayer, se quejó no lo podía creer a la señora. Y así repercutió en la casa la visita de la mamá de Mauro, que a Mauro lo dejó de cama. Fue muy emotivo lo que se vivía anoche en el programa con el congelado. ¡Mirá! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Mauri! ¡Llegó mamá! Estamos todos orgullosos de vos. Todos. Te amo, Pichi. Seis. Te amo, Maurito. Cinco. Mauri, no te muevas, no te muevas. Cuatro. Y me voy porque si no me van a echar la patada. Y se van más limpios porque es un asco todo. Vamos, Mauri, hasta el final te quiero. Tres congelados. Se me caen los mojos todos. ¡Puro basuro! ¡Ay, no te lo sé! Ya ganaste. ¿Y qué sentiste? No, una locura, boludo. Igual me hizo reír en el tema que te cuesta un poco asimilarlo porque es como mucho, mucho de golpe. Yo no sé cómo lloré con tu vieja, boludo. Yo lo único que quiero es justo eso que me dijo, que mi familia y mis amigos estén orgullosos. A mí siempre me costaba más mucho el tipo que no que me acepten, pero sí yo sentirme a mí mismo valorado. Y que tenían todas estas cosas acá adentro que es una locura sin saber nada de la afuera. Pero me hizo reír, el tema es que tengo que tratar como de asimilarlo ahora porque es como un bombazo todo de una. La escuché hablar y dije, no, es mi vieja. Dije, no, es mi vieja y ahí ya me puse a llorar porque. Sí, yo también, boludo. Es imposible no llorar, boludo. No, es imposible. El de Darío me va a matar también. Llega a entrar, el hijo de Darío me muero. ¿Sabes lo que va a hacer para Darío? Ahora, mi vieja igual estuvo 10 minutos y de los 10 minutos 8 dijo de la limpieza. Sí, la puta madre. Nos mandás a las pelotas, ¿eh? Sí, no, yo ya estaba diciendo, basta vieja, venía a saludarme, venía a saludarme. O sea, ¿por qué no la llegaste a ver entrar? ¿Estabas de costado o la viste entrar? No, estaba de costado. No, caíste cuando dijo Mauro. Cuando dijo Maurito, cuando le escuché la voz, dije. Tremendo, tu manito lo esperabas. No, nada, nada, cero. Lo que a mí no pensaba hoy que iba a ver a mi vieja. Obvio. Estaba re contenta. Estaba re contenta, entonces eso me deja re tranquilo. Nada más se notó que estaba contenta. ¿Vos sabés cómo la van a joder a mi vieja a la peluquería ahora? ¿La peluquería? ¿Por qué? ¿Tiene una peluquería? No, pero va, va, sí. Ya la deben estar volviendo loca hace rato, quedarte tranquilo. Bueno, pero qué lindo que vino y que la viste y que estuvo todo divino. Sí, claro, sí, gracias. Gracias producción, gracias vieja, gracias vieja por la vez. Muy contento Mauro y lo vamos a ver ahora en acción, sin nominar. Mientras Bauti mira y anota absolutamente todo. Después va a llegar el turno de Bautista. Y después vamos a ver qué hace con esa información.